Sí, mi práctica exitosa es, se trata de acoso sexual, de bullying, que es la moda que está ahorita, ¿verdad? Muchos municipios se van a ver identificados con nosotros por el escaso presupuesto que nos llega, pero tenemos muchísimas ganas de trabajar y sacar a nuestros niños adelante, que esa es nuestra meta, a seguir y darle la importancia que ellos se merecen. Muchísimas gracias.